La resistencia de este universo Paradox, a veces puede ser un dolor en el fractal del tiempo Tranquila, yo lo traigo ¿Me das un besito? Ven, no te daré otro beso No importa ¿Pantalones? ¡Ropa! ¡Ay, mira los pantalones, luchadores! ¡Furia estaba muy cansado de estar desnudo! ¡Muchas gracias, chiquillo verde mocoso monstruo! De nada Bueno, hagámoslo, ganchito ¡Déjame decirte algo, unicornio hipster! ¡Furia te va a tumbar como un costal de papas! Tal vez de no haber destruido la seguridad del templo rinoceronte no habría llegado tan lejos Bueno, yo solo digo Excelente, Benjamín Pelea de cerca o va a usar el cuerno Señorita Green Ben aún no consigue el resorte principal Permiso Para ser útil No por eso es demasiado fuerte Oye, mocoso Ben necesita ayuda ¿Podrías producir uno de esos artefactos profesionales? No Soy furia Soy muy macho Pues, mientras que mi huésped gatuno no quiera que lo haga Excelente fuego Tú peleas como niña Ahora, veamos tu interior Déjame decirte algo, basura extraterrestre A furia le gusta el fuego en su mano de macho Ahora, prepárate con paz Te voy a hacer broche No antes de que furia te parta tu mandarín en gato Eres bueno Demasiado Déjame decirte algo Furia cansada Te tengo Gracias, preciosa No hay problema No hay problema